A mí me dicen que si Huanchope Ávila va a Boca, el hermano de la Pantera, Walter Bou, puede ir a préstamo a raza. Ah, a préstamo. Porque hoy le preguntaron a Angelisi, o ayer le preguntó, no sé cuándo se lo encontró Blanco, y le dijo cinco palos. Pero a préstamo. A préstamo. Es lo que me dicen ahora. Y, insisto, yo sé que es difícil porque pide mucha plata a talleres, y que está a Boca. Pero el representante de Bou tiene gran relación con la dirigencia de Boca y gran relación con la dirigencia de raza. Entonces podría destrabar él la situación, se maneja muy bien el amigo. Por eso, o sea, no va a haber inconveniente.